La historia de Dimargo, ascenso y caída de uno de los pioneros del turismo dominicano, mírenlo ahí, mírenlo ahí, y miren en qué condiciones ya moribundo estaba ese hombre después de pasar todo tipo de vicisitudes, de calamidad, un hombre rico, de todo. Yo incluso lo vi una vez en la Junta Central Electoral, en las elecciones de 98 donde murió Peña Gómez, fueron los presidentes o la mayoría de los presidentes de los partidos con su respectivo secretario de finanza a recoger el dinero que da la Junta Central Electoral. Dimargo, el pobre Povesi levantaba cabeza, se metió a Cedique candidato a senador del PRI, Partido Revolucionario Independiente, el partido que era de Magluta, por la provincia hermana Mirabal. Y él fue creyendo que a cada candidato, la Junta le iba a entregar un cheque con dinero, y el pobre hombre va y le dice, ¿dónde está el cheque mío como candidato a senador? Miren, yo me río, pero me río es de las cosas que se ven en este país y cómo estos políticos engañan, hasta figuras que han trascendido. Y le dice el presidente de ese momento, no, es que es a los presidentes de los partidos y a los secretarios de finanza. Y ellos ahí, después que tienen el dinero, entonces ellos lo reparten de acuerdo a cómo establece la ley. Y Dimargo se fue, Dimargo andaba divagando en las calles, con un maletincito, me acuerdo, yo iba mucho al Senado. Eran los tiempos que yo iba mucho al Senado. Porque, ¿qué resulta? Miren lo que le pasó a este hombre, déjenle leer algunas de las cosas. Y lo que era el gobierno de Balaguer, y lo que es un gobierno intolerante, dice, que cuando usted no lo apoya, cuando usted no lo apoya, lo arruinan en muchas ocasiones. Dice, entre la década de los años 70 y 80, el nombre de Diógenes Marino Gómez, Dimargo, era sinónimo de éxito. En especial dentro del mundo de los viajes y el turismo en República Dominicana. En momentos en que el sector estaba lejos de ser la industria que es hoy. Diógenes Odimargo, como era conocido en casi todas las esferas, se convirtió en uno de los pioneros del sector. Organizaba viajes de turismo hacia Venezuela, Cuba y otros países. Y auspiciaba viajes de turista extranjero hacia la República Dominicana. Gracias a un contrato, obtuvo el derecho de arrendamiento para el insufructo del histórico Hostal Nicolás de Obando. Es un hotel en la zona colonial de la capital, que data de la etapa colonial y hasta fue propietario de varios aviones. Ustedes están escuchando, de varios aviones. El empresario no tuvo un camino fácil, nació en Tenares, yo le dije que era candidato a senador de la provincia de Manamirabal. Provincia de Manamirabal en 1935 y se mudó a Santo Domingo a los 14 años. En la década de 1950, Diógenes Dimargo Tour consiguió un trabajo en la empresa Panamericana, familiarizándose con el sector de los viajes y del turismo. Tras años de empleado, logró independizarse y de poco avanzar hasta crear un conglomerado compuesto por más de una veintena de empresas tenía ese hombre, señores. Creó la agencia de viajes Dimargo, nombre comercial correspondiente a sus nombres y apellidos. Su agencia se extendió por el territorio nacional con oficina en la ciudad capital, en Santiago, San Francisco, en Bacoría, aquí estuvo Diógenes Dimargo Tour. Su slogan, viaje ahora y pague después, convirtió su agencia en un rotundo éxito, abriendo las puertas a los viajes pagados a plazo. Él fue el que inició que usted compraba un vuelo y lo pagaba a plazo. Él fue en este país. Emprendió una agresiva campaña publicitaria a través de los periódicos, la radio, mírenlo ahí cómo era él en ese momento. Un hombre lleno de vida, con el feeling de una gente, mírenlo ahí, un empresario, la figura. Dice que Diógenes Marino Gómez se convirtió en figura pública. Su empresa auspiciaba actividades deportivas y culturales y su propietario era invitado habitual. Oigan bien, ha invitado habitual, o sea, quiere decir que lo invitaban siempre. En las actividades sociales y del ámbito estatal, su rostro se hizo conocido a través de las páginas sociales de los diarios. En 1985 ganó la licitación para el arrendamiento del hostal Nicolás de Obando, cuando el Estado Dominicano tenía interés en retomar el atractivo de la ciudad colonial Santo Domingo para fines de turismo. Otro arrendamiento, oigan, otra cosa que tenía este hombre, el Teatro Agua y Luz, de renombre nacional e internacional del Centro de los Héroes, inaugurado en 1955 para la cual tenía planes de relanzarlos y convertirlo en escenario para presentaciones artísticas nacionales e internacionales, además de una tienda de artesanía y un bar-restaurante. Hablamos de un hombre que debido a sus humildes orígenes pudo ser visto como un modelo a seguir en cuanto a su ascenso, pero para otros un ejemplo triste de cómo la fauce de la burocracia, la política y el sistema dominicano puede devorar hasta el cuerpo más grande dejando solo residuos de los que fue ilegados olvidados. Así terminó sus años, Di Margo, quien de tenerlo todo en los años 80 pasó a pedir, oigan esto, una pensión para poder sobrevivir tres décadas después, susitiendo de las caridades públicas, que ahí era que yo lo veía, entre amigos y conocidos. Pero, ¿qué le pasó a Diógenes Di Margo Tur? La desgracia de Diógenes Marino Gómez, Di Margo, no estuvo ligada a las decisiones que como empresario debía adoptar en el día a día respecto a su negocio y que podía traducirse como un éxito rotundo o la ruina, dependiendo de lo arriesgado que fuera. Su caída estrepitosa habría estado vinculada a la política, específicamente a las aspiraciones electorales del expresidente Joaquín Balaguer, quien buscaba retornar al poder para los años 1986, para los comicios del 86. Según el escritor y periodista Santiago Veloz Estrella, el pujante empresario ligado al turismo lo perdió todo, no solo por su negativa apoyar económicamente a Balaguer, sino por expresar su apoyo abiertamente al líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez. El presidente Joaquín Balaguer y el Partido Reformista regresaron al poder tras ocho años en la oposición y los dirigentes balagueristas se la cobraron al popular Di Margo, no solo porque apoyó a Peña Gómez, sino porque se había negado a donar dinero para la campaña reformista. Entonces comentó en los círculos políticos que hubo dirigentes oficialistas del Partido Reformista que le calentaron el oído al presidente Balaguer. Oigan qué jodido país es este. O sea, usted con su cuarto, con sus empresas, porque no colabore, ni que va a un carajo y le calienta los oídos a un presidente y ese presidente decide arruinarlo a usted. Oigan qué jodido país es este. Aunque también se dijo que hubo reformistas que trataron de mediar a su favor, pero no tenían la influencia necesaria para lograr que el dinámico empresario de los viajes y el turismo no fuera acorralado. Fue obvio que los esfuerzos de sus amigos reformistas fueron inútiles. A partir de ahí empezó el descenso en picada para Dimargo. Le fueron revocados los permisos que su empresa había recibido para trabajar como tour operadora, se lo quitaron como represalia. También se le despojó de manera arbitraria de todos los derechos de arrendamiento, además de los permisos para la organización de vuelos chatter. La amarga persecución, según el relato de Estrella Veloz, obligó a Dimargo a prescindir de los servicios de la... Oigan, tenía 2.000 empleados. Vean si era poderoso este hombre. 2.000 empleados que trabajaban en sus empresas, además de vender sus propiedades con la finalidad de cumplir con su compromiso bancario. Así este hombre que se forjó a sí mismo con duro trabajo fue perdiendo todo, incluso hasta su vivienda perdió. 30 años en liste. El 12 de mayo de 1987, apenas siete meses de retorno de Balaguer al poder, le fue rescindido el contrato de arrendamiento de los hostales Nicolás de Obando, el último de los contratos entre empresas Dimargo, S.A. y el Estado Dominicano. A partir de ese momento iniciaría una larga listis que no se lo dieron nunca por el arrendamiento del espacio a raíz de la demanda realizada por la cooperación de hoteles. O sea, lo voy a dejar ahí porque es bastante largo. Pero oigan lo que dice, que llegó a dormir en el patio de una iglesia porque no tenía dónde vivir, dónde dormir, viviendo de la caridad pública. Su caso ha quedado para la historia de la ignominia en una sociedad en la que negarse a favorecer a políticos poderosos y ejercer derechos democráticos de apoyar otras opciones puede significar la diferencia entre disfrutar del éxito alcanzado o la ruina definitiva.